Estamos en una emisión más de clorofila. En esta ocasión quiero que observe a este crustáceo de más de 30 centímetros de largo. Impresionante, ¿no? Esta especie carece de cualquier tipo de color. Se cree que podría tratarse de una variedad del camarón tigre gigante, que es nativo de Asia y del que se han reportado numerosos avistamientos a lo largo de la costa sudeste de Estados Unidos y del Golfo de México, lo cual mantiene preocupado tanto a biólogos nacionales como del vecino país del norte. En un principio se pensó que se debía a una mutación ocasionada por el derrame petrolero causado por una empresa norteamericana en 2010, lo cual fue desmentido por científicos del Departamento de Recursos del Mar del Simpestap Mérida. Los científicos temen que los camarones tigres sean portadores de enfermedades y compitan con el camarón nativo. Hasta el momento solo son especulaciones, pero se ha recomendado a la población no consumir esta especie hasta que se sepa de dónde provienen. Mientras tanto, existe una temible posibilidad de que se trate de una invasión del enorme crustáceo que al parecer ya llegó a las aguas del Golfo de México.